Muy de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches chavalones como les ha ido que hay de novedad Muy tranquilo pidió una cerveza pa' estar relajado Un ejército en alrededores lo estaban cuidando El 20 gente del cholo de ese operativo era el encargado Con mi super del once otra vez ya me volví a juntar No hay gente que no duerme creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden muchas gracias cholo y también Iván Ahora si que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y como hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte la tierra Eso es cierto señores Con permiso mi gente ahora si me paso a retirar Hay trabajo y ajustes muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por chapo Guzmán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.